Música Buenos días querida profesora, en esta mañana les hablaré sobre mi proyecto de vida. Introducción, en esta oportunidad les hablaré sobre mi proyecto de vida, mis cualidades, visiones, logros y metas a corto, medio y largo plazo. ¿Quién soy? Hola a todos, mi nombre es Nayeli Mireia Arevalo Murayari, tengo 17 años de edad, nací el 8 de agosto de 2006, soy de la comunidad de Caballococha, mi mamá se llama Mirta Murayari, mi papá Walter Arevalo, tengo 7 hermanos, 4 varones y 3 mujeres, soy una persona alegre, comprensiva, lo que me hace feliz es ir a visitar a mis padres y estar con ellos. ¿Qué me hace única? Me considero una buena amiga y compañera, me gusta ser una persona alegre, comprensiva, amable, sensible y en ocasiones me gusta ayudar a los demás. ¿Qué me motiva? Me motiva a salir adelante, cumplir mis metas, superarme como persona, poder ayudar a mis padres y hermanos, tener un trabajo, dar un trabajo en lo que me gusta y tener una buena estabilidad económica. Misión Mi misión es crecer personalmente y profesionalmente, mantener un equilibrio saludable entre ambas áreas. Mi vida está basada principalmente en ser feliz y quemar cada una de mis etapas, prepararme y adquirir nuevos conocimientos para lo que quiero ser y lo que quiero lograr, comprendiéndome a dar lo mejor de mí en todos los aspectos de la vida. Quiero estudiar, graduarme y ser un gran profesional. Misión Mi misión es culminar mis estudios en tres años, en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial Senati, en la carrera de Administración, cumplir todas mis metas y expectativas de vida, convertirme en una mujer profesional exitosa y emprendedora, basada simple en los valores y principios que me ha inculcado mi familia. Mis logros Mis logros fueron permanecer a la banda musical de mi institución educativa Miquel Acostoyarse y ser el mejor colegio ganador. Ganar en la Feria de Ciencia en mi colegio y ser diplomados puede ser el número uno. Permanecer en un grupo juvenil llamado Voluntariado de Adolescentes, que me ayudó mucho a socializar y me brindó muchas oportunidades. Mis metas Mi meta a corto plazo, culminar mis estudios con buenas calificaciones. Medio plazo, seguir estudiando, realizar mi complementación universitaria, tener mi carrera de administración. Largo plazo, tener un trabajo estable, con un buen sueldo, ayudar a mi madre, tener mi casa propia y mi familia. Muchas gracias. Música Música